Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos un día más a Conexión Sporting. Hoy desde los aledaños del Estadio del Molinón, donde dentro de aproximadamente 9-10 días el Sporting no puede fallar bajo ningún concepto. Tiene que ganar a Osasuna en esa finalísima que tiene el equipo rojiblanco. Antes va a jugar este sábado, como sabéis, a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu. Todo lo que se pueda rascar allí, desde luego, será muy positivo, pero la finalísima la tiene el Sporting aquí en el Estadio del Molinón. Para ello han entrenado esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo. Parece que Lillo ya está a disposición del Pito Abelardo. Babín también se va recuperando poco a poco. Veremos si llega tiempo para la lista de convocados que va a facilitar mañana Abelardo, antes del viaje a Madrid, para enfrentarse al Real Madrid el sábado a las 4 y cuarto. Lo vemos todo en un momento y además hoy vamos a ver la entrevista que manteníamos ayer por la tarde con Vicente del Bosque, que estaba en Gijón. Hablábamos con él, atendía a los micrófonos de Sasturias, Televisión y también vamos a entrevistar a un mito del Sportinguismo, a Eloy Olaya. La Eurocopa, el Sportinguista tan joven, la gran promesa del fútbol esportinguista. Bueno, nosotros la cogimos porque era de los que habían hecho una muy buena temporada, de la gente joven y además venía de las Avalao por la Sub-21. Y lo está demostrando ahora también en el Sporting y cada día está cogiendo más peso, más peso en cuanto al juego y es un buen defensa y yo creo que tiene buen porvenir. ¿Qué le parece a este Sporting de Abelardo? ¿Desde fuera se ve tan mal como está el equipo, como lo vemos aquí en Asturias? La primera división también es muy difícil, el mantenerse, el buscar casi con pocas incorporaciones, una esteridad grande en lo económico y no es fácil, pero bueno, yo creo que da mucho daño por delante para resolver todas las situaciones. Decía que Abelardo era uno de los entrenadores que prestigiaban el fútbol español. Pues claro, claro que sí, seguro, además con buen comportamiento y a mí me queda muy bien. Muchas gracias. Vale. Todo un clásico en Deva, Casa Yoli, especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli. Le Puler Roti, pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. En la carretera de la Campa Torres, restaurante Parrilla La Campina, menús del día y cordero a la estaca por encargo. La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. Ahí están las palabras, la pequeña entrevista que nos concedía ayer Vicente del Bosque después de su charla que facilitaba, quedaba ayer en el centro municipal de Pumarín, integrado Gijón Sur, en organización por la Asociación de Amigos del Deporte, que conseguían traer al ex seleccionador nacional y al que fuera campeón del mundo con la selección española de fútbol. Vamos a ver ahora otra entrevista que también teníamos en el día de ayer con el ex internacional también del conjunto rojiblanco, Eloy Olaya, que también fuera director deportivo de la entidad esportinguista. Pues como veis me acompaña uno de los ilustres, uno de los históricos jugadores del esporting internacional, conocido por todos, además ex director deportivo hace unas cuantas temporadas en el Real Esporting de Gijón. Eloy Olaya, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros aquí en Condición Sporting en Esasturias. Pregunta obligada, ¿estás muy preocupado con la marcha del equipo, con la dinámica? Sí, hombre, como todos. Yo creo que hay una preocupación, ¿no? Son muchos partidos sin conocer la victoria, sin ganar, sin sumar tres puntos. Todo ello influye siempre en la moral de los futbolistas, ¿no? Ha habido partidos donde el equipo no mereció perder sus partidos, bueno, pues porque los goles en último minuto, goles en las últimas como fue el caso contra el Celta de Vigo, contra el Deportivo de La Coruña, efectivamente el Málaga. Y luego partidos que pudiste ganar y sumar esos tres puntos, como fue el caso del Granada, ¿no? Entonces todo ese cúmulo de partidos, son nueve partidos, ya muchos partidos sin conocer la victoria, por tanto siempre va dejándose un poco influir en el ánimo de la plantilla. Y bueno, ya sobre todo, pues el último partido, ¿no? El domingo frente a la Real Sociedad, que quizás las sensaciones, ¿no? Yo creo que no es las sensaciones, no se le puede achacar nada al equipo, que no corre, que no lucha, que no trabaja. Yo creo que ya es un problema, el otro día fue un problema futbolístico, que la Real Sociedad fue superior a ti jugando al fútbol y merecedor de la victoria. Y sobre todo, pues bueno, tras el descanso, después de encajar el segundo gol, pues quizás hay la preocupación un poco también de que no hubo poder de reacción del equipo, ¿no? Sí que lo hubo con el 0-1, el empate, luego incluso el equipo parecía que salió bien en la segunda parte, pero el segundo gol encajado por Zulutuza, pues parece que afectó mucho al equipo, que no le dio poder de reacción y por eso un poco el ánimo, pues es lo que pesa yo creo que los jugadores de no conseguir durante tantas jornadas una victoria. Ahí va yo, ¿no? El tema psicológico, yo creo que el 1-2 mató al Sporting, mató al equipo, incluso al cuerpo técnico, se notó un poco de bajar los brazos todo el mundo, incluso el público también, como que dio por hecho que otro partido que no se ganaba, y esto hay que remediarlo ganando. Y ahora lo complicado es el calendario, que encima hay que ir al Bernabéu, oye, ahí sí que se arreglaba todo tipo de males psicológicos ganando al Bernabéu, o puntuando al menos. Pero luego ya si es una final del partido, o sea, suena el Molinón, ahí yo creo que sí puede haber sentencia para bien o para mal del devenir del equipo, ¿no? ¿No crees? Sí, bueno, el partido del Real Madrid es muy difícil, ¿no? Es un Madrid que en estos momentos lleva veintitantos partidos sin ganando, o sea, sin conocer la derrota, lleva una racha muy buena. Sí, pero bueno, yo creo que da igual que juegue, a lo mejor es peor porque juega otro que va a salir con más ganas, que lleva menos minutos, que físicamente... ¿Alejames o Lucas o lo que sea? Efectivamente, y que va a querer demostrarle a Zidane que es un jugador del Real Madrid y va a querer aportar todo o más, ¿no? Es un partido difícil, hay que salir a competir, hay que... yo creo que dar una buena imagen, una sensación de equipo que quizás el otro día pues está a veces faltando, pues eso, por lo que tú dices, ¿no? Sobre todo por esa sensación que con el gol encajado el equipo y jugadores anímicamente se vinieron abajo y es lo que no puede pasar. Hay que seguir remando, hay que seguir luchando, quedan muchísimos puntos en juego, pero no cabe duda que el siguiente partido frente a Osasuna en casa es un partido importantísimo, importantísimo, y que lógicamente si consigues la victoria, el que consiga la victoria le va a dar un plus de ánimo y esperemos que sea el Sporting y que los puntos se queden en el Molinón. Esperemos, Eloy. Tú fuiste además futbolista, como decíamos, secretario técnico en épocas muy complicadas también, sin dinero, casi sin poder maniobrar económicamente. ¿Qué opinión te merece esta plantilla, el diseño de estos jugadores, que haya habido tantos fichajes? Es cierto que muchos serán obligados por las cesiones o por renovaciones que no se han conseguido culminar, pero ¿qué opinión te merece tanta gente nueva y cómo se ha diseñado esta plantilla? Bueno, el cambio grande en la plantilla, ¿no? Un cambio muy grande de una idea de jugadores de la casa, de la cantera, porque no podías ficharlo, te tenías que adaptar o acoplar con lo que había y el equipo, la verdad, que, bueno, dio el rendimiento que dio, ¿no? Sin lugar a dudas, ahí están los números de las dos anteriores temporadas, en segunda división y en primera división. Y es una plantilla nueva, jugadores renovados en la plantilla, creo que jugadores con muchísima más calidad que anteriores, pero quizás que les están costando acoplar a todo lo que, a la idea futbolística que había antes. Y, bueno, aunque volvemos a repetir lo mismo, el comienzo de los primeros partidos en la liga fueron muy buenos, brillantes, los tres primeros partidos. Los dos en casa y el de fuera en victoria, pero a raíz de esos tres partidos donde el equipo consiguió siete puntos, pues ahí está, ¿no? El resto, pues fueron dos puntos en el resto de partidos que llevan y, bueno, yo creo que son ellos los que tienen que sacarlo adelante. Es la plantilla que hay en estos momentos, es el cuerpo técnico que hay y el que nos puso a dónde estamos en estos momentos. Estábamos en segunda división hace dos años, ahora estamos en primera división y hay que seguir apoyándolos a ellos y apostando por ellos y que se sientan arropados. Y, bueno, ojalá vamos a ver que la racha de resultados cambie en dos semanas. No vamos a decir que en una semana porque es complicado. Quién sabe, quién sabe. Pues nada, además son los nuestros y hay que apoyarles y en ellos confiamos, cuerpo técnico y plantilla para sacar esto adelante como el año pasado y como el anterior. Eloy Olaya, un placer, de verdad, tenerte aquí con nosotros en la tele y ayer también en la radio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Este es el análisis de Eloy Olaya de la situación actual que atraviesa el Sporting con esas nueve derrotas, o eso es mejor dicho nueve partidos, sin conocer la victoria, solo dos puntos de 27 y la necesidad que tiene el Sporting, que reconoce todo Sportingista de sumar tres puntos y salir de la zona de descenso cuanto antes. Pues con Eloy Olaya, con Vicente del Bosque, completamos hoy el programa de jueves, día 24 de noviembre, de Conexión Sporting en Esasturias Televisión. Gracias, saludos, buenas noches.